La pelota le quedó a Rodríguez, viene, viene, gola. ¡Gol! Sí, 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 de Godoy Cruz, final, 2 a 1. Y estaba expuesto, River. Estaba expuesto, generaba desde su escaso amor propio, pero la expulsión de Valanta, naturalmente, que lo ha condicionado. Por supuesto que también los riesgos... A ver, a ver, a ver, Hugo, porque el jugador que queda tirado en el piso me parece que fue impactado por esta madera que vemos aquí. A ver, están lejos también, pero quizás tienen otra perspectiva también, Tití. Sí, rápido, rápido ingresó el cuerpo médico porque advertido por en línea. Ya tiene el árbitro la madera. No, increíble. Está cortado, porque eso es un pedazo de platea. Sí, pero está cortado arriba, esto es increíble, Hugo. Pero la gente... Además es un pedazo de madera cortante. El festejo lo estaban abrazando a Rodríguez. ¡No! Y cae sobre la espalda de Grimmy. Le pega Grimmy. Ese palo. Es terrible, la punta. La punta que tiene ese palo. Sí, 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 el filo que tiene ese palo. Es un objeto contundente. Tremendo. Pero no, te pega con la punta, te llega a pegar en un ojo y te lo quita. No, 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 no. No estamos advirtiendo, Tití. ¡Eh, bien, espectámoslo! 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 ¡Eh, bien, espectámoslo!